Sobre pintura blanca echamos unas gotas de tinte verde y removemos bien. Ahora echamos unas gotas de tinte ocre y volvemos a remover. Para finalizar echamos unas gotitas de tinte negro y listo, ya tenemos el verde grisáceo hecho. Vamos a aplicarlo en la pared para ver cómo queda. Gracias por ver el video.